En esta bruma demencial se abren mis penas Inexplicablemente se perdió ante mis ojos No hay lugar donde esconderse No hay lugar donde esconderse El miedo a nunca regresar y a maldecir mi suerte La existencia duele una vez más Llevo tu luz en mi interior Tu esperes que se apague La fuerza del alma es mi verdad No hay lugar donde esconderse No hay lugar donde esconderse El miedo a nunca regresar y a maldecir mi suerte La existencia duele una vez más Llevo tu luz en mi interior Tu esperes que se apague La fuerza del alma es mi verdad No hay lugar donde esconderse 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 ¡Gracias por ver! No hay lugar donde esconderse El miedo a nunca regresar y avaldecir mi suerte